El Internacional El Internacional Si me gustan las mujeres no hay duda Siempre son primeras en un parrandón Por supuesto Si me gustan las mujeres no hay duda Siempre son primeras en un parrandón Y si alguna de ellas se pone dura Yo cantándole hablando el corazón Yo cantándole hablando el corazón Ay, si alguna de ellas se pone dura Ay, viva la mujer Que viva mamá Que vivamos los hombres Ay, que viva papá Ay, compadrito Johnny Delgado Con cariño con sus hijos Yormari, Johnny Mar Y Johnny Andrés El Junior Y sigo bebiendo hasta que no nos conozcamos Ahora con Chilo Montilla Y las carmelitas Cierro José Pancho Romero Y Liniz Rivas Mi cariño para su hija Ay, mi esposa me reclama y me insiste Para que me olvide de las parrandas Si parrandeando fue que me conociste Entonces quédate quieta mi dama Y entonces quédate quieta mi dama Si parrandeando fue que me conociste Ay, viva la mujer Que viva mamá Que vivamos los hombres Ay, que viva papá Ay, hombre Doctor Enzo Vargas Arteaga En Lorica Vamos a parrandear Santa Lucía Salas La nieta consentida De Johnny Sterán Y ROV votre bugün Dale Defendí Estragания De Tom Doll Tú Tu Autrande Tu 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 Mers licence